Están volados por el wiki, se me sube el azúcar, soy un hijo de puta, que me traiga las putas, estoy machino que... Bueno gente, que onda, estamos acá con una nueva partidita, en esta ocasión le traigo una partida en clasificatoria con la nueva actualización Aclaro que no me dejó jugar en todo el... puto día Acá les muestro un lobby más o menos para que se den una idea de como está la partida, ya saben que voy a empezar a mostrar el lobby para que... Vean que juego partidas picantes, porque la verdad que tenían razón, antes subía partidas de bot, pero porque me tocaban siempre partidas de bot Y ahora como que se están... las partidas están más picantes, lo que tiene de buena, así que nada, dije bueno, me voy a empezar a grabar las partidas, tranqui Me voy a empezar a grabar el lobby, bueno chicos, no me dejó jugar en todo el día, tenía pensado no subir video hoy Porque bueno, como les digo, no me dejó jugar en todo el día y editar y todo eso lleva su tiempito Aunque yo lo hago así nomás, no obviamente, o sea, le pongo el amor de todo al mundo, pero tranqui, tampoco le pego una reedición, ¿no? Así que nada, caímos en Jipia, cayó muchísima gente por acá y la partida al estar muy picante Ahí, anduvimos tranquilos, mironiando por todos lados Y me llevé mucha sorpresa con la nueva actualización, la verdad que me gusta, me gusta, está muy buena el tema que se haya solucionado, el tema de los hackers Por el momento todavía no me crucé ninguno, le aclaro al chico que esta la estoy grabando a las, ¿qué hora es? Casi las 7 de la mañana son, y la estoy grabando ahora, no dormí nada, literal que no dormí nada Pero todo sea por ustedes, para traer un videito hoy, que quiero traer videos diarios, también es por mí, no obviamente Así que nada, así que si estoy medio apagado es por eso, porque no dormí nada, igual estoy metiendo una onda Porque yo siempre ando pila, ¿viste? Bueno chicos, a ver, caímos en Jipia, como les dije, looteando, como ven conseguí el Joker este verdecito Que la verdad que me gusta bastante, porque es como que nunca pude conseguir así algo exclusivo, o sea, ¿entienden? Y la verdad que estoy muy contento en conseguirlo, me gusta muchísimo Bueno, a ver, mi compañero zombie se mató a uno, o él se mató a otro, y yo no me mataba a ninguno Y yo digo, da, ¿qué onda? Bueno, vine a conocer el nuevo mapita, ¿no? El nuevo Grey Sherblatt Salí al inglés y no sé un chato Bueno, vine a ver qué onda, no me encontré a nadie por suerte, porque es que, no sé Pero no me encontré a nadie, creo que por allá había uno, si no recuerdo mal Bueno, mi idea era reconocernos, obviamente, como no había jugado ni clasificatoria ni nadie Chicos, dije, apenas te digo, chicos, tengo que grabar Así que la que sea la voy a grabar, jugué dos, no jugué una Anduve flojo, y después jugué esta y salió buena, salió buena Bueno, así que dije, bueno, vamos a recorrer un poco esto, porque, chicos, claramente, o sea Jugar clasificatoria tiene que conocer todo, por el tema de dónde pueden campear y eso Me recorrí todo eso No encontré a nadie, así que vinimos directamente para acá, tú Ya que la zona nos quedaba un poquito lejos Así que nada, bueno Vinimos a lutear en Catrustigua, tranqui Me gusta mucho el payasito verde, es como que, uh, este re maquinola Y no lo soy, pero Pero, está lindo tenerlo Te lleva muchos likes cuando Chicos, quiero que sepan que yo soy Dylan Play con unas A que no las tiene nadie Entienden que como que no tiene el palito entre medio Hay un rancio que tiene el mismo nombre que yo No esperen, por acá me encuentro a un tubo que andaban haciendo tubo por su escuadra Andaba muy tocado, me parece, o mis compañeros estaban disparando Y ahí dispara la cabeza Chicos, la fama, lo que está, es terrible Está considerada como una de las mejores armas de esta, en la nueva actualización Eso se lo aseguro Porque, chicos, la fama, imagínense antes Hacer el, no ser automática Sacaba durísimo mal O sea, pero mal O sea, tenía su desventaja que no la usaba nadie Por el motivo de que tenías que tirar tres tiritos Parar, tres tiritos, parar Ahora es automática, ¿no? Lo que está es que te saca 22 No, de ruta Está muy picante mal Así que la recomiendo Espero que la empiecen a usar Porque en clasificatoria le va a servir muchísimo, chicos Muchísimo Al igual que la SPAS La SPAS, chicos, yo no la sabía usar Todavía no sé usarla Lo aprendí hace poquito jugando una partida Que la SPAS también es automática O sea, la SPAS la voy a poder usar yo ahora Porque la SPAS antes tenía que apretar muchas veces Y me salía muy flojo Así que nada Teníamos gente arriba Me lo bajan a Zombie con un M4 a 1 Y me lo terminan rematando Y eran elites Así que bueno Vamos a retroceder un toque No nos regalemos Porque pegaban lindo Toda esa estrategia, chicos Bueno Decidimos retroceder O sea, agarró un poquito Botearon un poquito Ya que si subíamos Obviamente por ahí no iban a hacer pelota Porque ellos tenían altura Así que bueno Vamos a ver si podemos disparar un toquecito Tenemos la famita ahí Ah ya Era un payasito amarillo Miren, miren la fama Miren lo que está la fama Está rotísima mal Miren, miren 24 Chicos, le llegan a agarrar las famas Le llegan a agarrar las famas A la mano La concha La mano a la fama Sí, bueno, está Terrible Terrible lo que está Porque Ay, Dios Le querías el truquito Bueno, chicos La fama está muy picante Mal, eh Es como que No sé Yo estoy enabora de la fama ¿Qué quieren? Y la M1014 también Pero si la SPAS Funciona igual que la M1014 Le pongo un cargadorcito al 3 Se me hace que me va a gustar un poquito más No, porque la SPAS Es como que decir Un poquito más de lejos Tiene un poquito más de daño Todo, así que Al ser automática Vamos a Vamos a ver Que onda Vamos a practicar un poquitito Así que nada, chicos Bueno De ahí venimos directamente Para la casa de Ray Versal Que está abajo En la casa del techito verde Y dijimos Vamos a esperar acá un poquito la zona La partida está picante Quedaban pocos Así que no Vamos a querer barriar Encima digo Yo estoy grabando ¿Sabes, chicos? Los kills ahora se van a hacer Cuando se achica un poquito la zona ¿Sabes? No pasa un poquito No pasa nada acá Así que digo Vamos a esperar un toquecito Obviamente Mirando Mironiando para todos lados Nada El payasito está muy clave Mal Bueno, chicos A ver Ya somos 133.000 Vamos por los 150.000 Sí, voy a poner retitos Unos picantes Porque digo Estamos bastante bien Así que le quiero agradecer A todos ustedes Gracias por estar dando el aguante Todo Por eso estoy Volviendo a subir videos diarios Aunque a veces no me sale ninguna Voy a empezar a buscar Meterle Y a full Full time Bueno Así que nada, chicos Se van a venir cosas muy buenas Al canal Nada Ya se vienen cosas Picantes Picantes Se viene mejor calidad En el video Hay que practicar Con el nuevo celular Que lo tengo que Bueno Está ahí Viendo Cuál me compro Pero nada A ver Venimos para mil Porque dijimos Agarrar en ganar altura Dijimos Si hay gente en mil Vamos a esperar acá Y le damos masa Porque la idea era Ganar primero Otra altura Así que no había nadie Y aquí dijimos Bueno, acá estamos Re contra Re mil Porque O sea Teníamos que ir Volver de vuelta Para Para pique En un decir A las carpitas Y miren lo que quedaban Quedaban muchísima gente Entonces dijimos Bueno, pará Tenemos la antenita Ahí Tenemos que agarrar La antenita Allá al frente Digo O nada Y otra no nos queda A mi compañero Sergio Se la había ido De internet Y después reconectó Bien justo Así que nada Bueno, acá dije Bueno, ya fue Yo me iba al arbolito Me quedo por acá No sé qué onda Pero bueno Así que nada Bueno, acá teníamos gente Por todos lados Teníamos gente a la derecha A la izquierda Arriba Atrás Aunque no había nadie Teníamos gente atrás Así que bueno, ya fue Cubrimos un toque Que yo me agarré Al arbolito este de acá Me quedo en zona Y vos cagate Bueno, no hay porro No, no Bueno, acá dije Bueno, en esta pedida Estoy joya Le digo Yo te cubro A los que están ahí arriba Al intento hacer Un poquito de daño De por acá Y ustedes encárguense La derecha Yo mironeo por todos lados Ustedes de mí No se preocupen Le decía Nada En realidad no decía nada Bueno, ahí miren Miren la fama Miren Miren como saca Se dan cuenta Está muy picante Bueno Acá ya la partida Yo estaba Medio aburrida Entonces Dijimos Bueno Dilan Vamos a poner En modo picante Ahí me bajé a uno Ahí al pedo cargué La verdad que Al pedo cargué El cargador ahí Pero igual Bueno Veo gente por E Que estaba viniendo De zona Pobrecito Y se topó Con el buen Dilan Y le empezaba A dar masa No obviamente Porque digo Miren Allá había otro Pobre esas ratitas Que quedan solo Es horrible Cuando pasa eso Mal Bueno Ahí me lo llevé A tu diosito 19 Me lo terminé matando Y había gente Por ese Que ahí miren Elite Estaba en lo del Boya También El team Boya Creo que es Así que nada Dije bueno Chicos Acá me van a tener Que cubrir Tengo que ganar La piedrita esa Y ustedes Encárguense por ahí Así que nada Me quedé un poquitito más Esperando a ver Que onda Y dije bueno No me queda otra Voy a tener que encarar Para la piedrita esa Y agarrar posición Ahí chicos Porque otra no me quedaba Ya que mi compañero Tenía buena posición En la antena Y yo tenía que agarrar La piedrita esa Para que no estar Todos juntos No obviamente Así que bueno chicos Cúbranme Que yo Voy a encarar Para la piedra Y como que le hice Un toquecito largo Y nunca ahí fui No bueno Acá me decidí Y dije ya fue Dije Vi a uno Mi izquierda Miren Camperita amarilla Todo picante El loquito Me vas a acordar A mí cuando usaba La camperita amarilla Me lo bajo Pero ustedes se dan cuenta No cuánto saca La fama Miren Terrible Miren Ahora cuando lo remato Miren 21 Me viene Entonces dije ya fue Miren la fama Todo lo que saca Chicos Me tumba a los dos Yo dije acá Dije nada No lo puedo creer O sea Porque O sea Fue re épico Teniendo 50 de vida Me lo tumbé a los dos Y Encima estaban picantes Los loquitos Se quedaba el último Y ahí se lo llevaba Sergio Y la verdad que se merece un like Así que nada chicos El video va a ser hasta acá Espero que les haya gustado Disculpio que estoy medio bajón Igual le metí una buena onda Me llevé 6 likes Creo que Porque en la partida Cuando viste Cuando hay elite Viste que te dan unos par de gustas Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Que va a ser mañana seguramente Chau Compartan y No sé Hagan lo que quieran Que va a ser mañana Chau